De cara a las elecciones del próximo 2 de junio, los mexicanos en el extranjero podrán emitir su voto, pero deben registrarse antes del 20 de febrero. Para que puedan ejercer su derecho al voto, este sábado 10 de febrero, todos los consulados de México en Estados Unidos y Canadá realizarán una jornada especial para brindar apoyo en el registro. También habrá personal del consulado recorriendo el área de atención al público para auxiliar a las personas que requieran asistencia para realizar su registro y elegir la modalidad de voto de su preferencia. Hay que tener en cuenta que es indispensable contar con una credencial para votar vigente expedida en el extranjero o en el territorio nacional. La fecha límite es el 20 de febrero para realizar el registro en alguna de las tres modalidades de voto, en línea, correo postal o presencial en oficinas seleccionadas. También estarán disponibles los trámites de pasaporte y matrícula consular con previa cita a través de la plataforma Mi Consulado. La cita se debe programar a través del sitio miconsulado.sre.gov.mx vía WhatsApp al 1-424-309-0009 o vía telefónica en el mismo número.